Ah, y bueno, y esta pelea, ¿qué le pasó? Bueno, de Ethel a mí no me asombra nada, porque esta chiquita siempre pregona una cosa y hace otra. Es una de las mujeres más extrañas en la televisión y en ese programa todas son, para mí, falsas. Todas son unas falsetes, todas ponen una personalidad que no es la de ella, que no las tienen, que no son auténticas. Siempre han sido las típicas mosca muertas de la pantalla en ausencia de la gran mosca muerta, que ya no está. Pero estas son las mosquitas muertas aprendices. Y ahora resulta que se pelea con Natalie. Y casualmente, Jaco Eskenazi, que nunca había venido a este canal, que nunca lo había visitado porque él formó parte de América Televisión durante los últimos años, entonces viene acá a mi programa el día jueves. Habla con nosotros, que además ni siquiera como parte de la conversación estuvo Ethel, porque ni nos acordamos. A mí me parecen ellos, una pareja tan rica, Eli y Natalie, que me gusta más hablar de las cosas reales que pasan en un matrimonio real. Me gustó más hablar de los proyectos que tienen y cómo se apoyan. Pero resulta que, oh casualidad, este fin de semana salió ella de pronto a bronquearse con Natalie en sus redes sociales y a anunciar, como no tiene nada más que anunciar en su programa, que iba a responderle a Natalie. ¿Qué dijo Natalie? Natalie se rió, hizo una broma, hizo un chiste que la mosca muerta, Ethel, creó todo un melodrama, un melodrama turco con mezcla de mexicana y venezolana. Un melodrama porque solo le faltaron las lágrimas para corolar toda esta historia en su programa. Pero realmente es patético el espectáculo que ella ha dado. Es patético y luego se lo vamos a decir, luego vamos a hablar de eso. Porque claro, yo tengo una opinión al respecto y una opinión firme y fuerte. Me parece que hay personas que no tienen autoridad moral en lo absoluto para criticar a otras. Resulta que ahora y es la pobrecita que, ay, por favor, ¿por qué Natalie se va a Disney y gasta 115 dólares en un pase que le permite entrar más rápido y no hacer cola? Esa no es la realidad de todos los peruanos. No, como tampoco es la realidad de todos los peruanos tener una madre llamada Gisela Valcárcel y haber nacido en Cuna de Oro y haber crecido en Cuna de Oro y haber tenido todas las facilidades que el dinero de su madre, que sí trabajó porque Gisela Valcárcel se inició de abajo. Ella no tuvo una niñez llena de lujos ni de privilegios como sí lo tuvo Ethel. Porque ella sí le ha costado llegar a donde está. A Ethel se lo han dado todo masticadito. A Ethel el programa se lo han regalado porque es la hija de quien es. Porque de lo contrario, creo que ningún productor con dos dedos de frente lo hubiera elegido para conducir un programa. Bueno, así que ella, que es una mujer privilegiada, que el fin de semana, ella critica a Natalie porque se fue a Disney y porque pagó un pase que le dio la gana de pagar para no hacer una cola largaza porque estaba con sus dos criaturas. Pero porque además para eso trabajas, para darle a tu familia las facilidades. Porque para eso es, todos lo hacemos. Claro, ella hablando desde el yate de su madre en Naplo, ¿no?, criticando a Natalie. Y te quiero decir, Ethel, esa no es la realidad de todos los peruanos. Tener una casa en Naplo con muelle propio no es la realidad de todos los peruanos. Pasear en bote por los balnearios de la costa del Perú no es la realidad de todos los peruanos. Tener un muelle, tener el bote estacionado ahí no es la realidad de todos los peruanos. Así que no me vengas a darte golpes de pecho porque primero hay que mirar en casa. Hay que dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y primero miremos la viga en el propio. Después hablamos de eso porque si a mí me dan cuerda, yo sigo todo el programa con esto.